Hola amigos de YouTube, aquí traiéndoles esta noticia y es que el actor y ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger estuvo involucrado en un accidente de tránsito con varios coches en Los Ángeles, California. Esto pasó el viernes por la noche y vaya que estuvo duro el choque que pues colisionó con dos carros, un Prius rojo y un Porsche. Y ahora se están revisando las cámaras de seguridad, pues se cree que el accidente fue culpa del actor y sí hay heridos. El conductor del Prius sufrió un traumatismo craneal y fue trasladado al hospital en ambulancia, según informaron. Arnold no sufrió heridas graves. Entonces, una fuente muy cercana a la estrella explicó que estaba profundamente preocupado por la mujer herida y que tiene la intención de comprobar personalmente su estado. Tampoco se hizo ningún arresto. Por el momento no se vinculaba el accidente con alguna persona en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas. Lo que sí es un hecho es que estaba a casi dos kilómetros de llegar a su casa el actor y no pudo hacerlo debido a este accidente que los medios de comunicación no tienen muy claro. Pues también iba con él pues un amigo íntimo personal del fitness, Jake Body by Jack, quien también estuvo en la escena del accidente, pero que no se sabe exactamente quién iba manejando. Tan así que los medios locales no tienen la certeza de que Arnold conducía el Yukon. Un carro bastante grande, por cierto. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. ¡Gracias!